Dios, amigos, soy Pío Chávez. Los dejo con mi querido amigo Emanuel González para cerrar esta parte. Muchas gracias, Pío, y un saludo a todos los que hoy nos están viendo. De verdad, estamos muy contentos de estar hoy frente a tu pantalla y te damos las gracias porque nos dejaste entrar no solamente a tu casa, sino a tu corazón con esta información. Y yo quiero abrirte el corazón como sé que todos mis amigos, compañeros, ya familia, lo hicieron en este tiempo compartiéndote lo que estamos viviendo en Immunotech. Y yo quiero decirte que cuando yo escuché esto por primera vez, yo arranqué hace 10 años, yo escuché esto por primera vez y honestamente yo no me creía capaz de poder tener un resultado aquí. Yo no me creía con las habilidades, con la facilidad de poder hacer esto. De hecho, yo en ese momento, a Dios gracias, no tenía ningún reto de salud. Entonces yo dije, bueno, Immunocal, hoy te puedo decir que es una realidad, lo debemos de tomar y más por lo que estamos viviendo. Pero lo que quiero decir es que las personas que hoy escuchaste en algún momento estuvimos como hoy tú estás escuchándolo por primera vez y puedo adivinar y puedo pensar o suponer lo que puedes hoy estar pensando. Puedes hoy estar pensando y es que yo no tengo esos euros para arrancar y es que yo a quién le voy a decir y es que en qué momento, cómo le haces. A mí esto no me llama la atención, tengo miedo por lo que está sucediendo, me invitaron una oportunidad, pero la industria de las redes de mercadeo, la venta directa o el multinivel, eso no es para mí. Eso creo que nos pasó a muchas de las personas que hoy estamos en Immunotech, nos pasó el pensar será o no será esto para mí. Yo te abro mi corazón y te confieso, yo tenía mucho miedo y el miedo no era de intentar algo y no funcionara, sino el miedo era porque venía arrastrando un sentimiento de fracasado, de muchas cosas que yo venía intentando en la vida y no me habían funcionado. Había trabajado en el empleo, había puesto con mi familia un negocio tradicional y lo tronamos, dejó de tener resultados en menos de seis meses y no teníamos el dinero para arrancar. Y cuando yo escuché esta información, honestamente, yo de la parte de salud, lo primero que se me vino a la mente fue si esto funciona, de verdad va a ser algo muy, muy interesante y como negocio va a ser algo bien poderoso. Cuando vi la parte de los números, te hablo honestamente, para lo que yo había en algún momento de mi vida generado, se me hacía un sueño que esto fuera realidad, se me hacía muy grande para que esto fuera realidad. Yo tomé una decisión a pesar del miedo que tenía, tenía miedo, ojo, no tenía dinero como lo dijo Pío, no tenía dinero porque estaba endeudado, las tarjetas las tenía hasta al tope de deudas, no tenía con qué arrancar, pero en mi corazón, en mi corazón tenía el anhelo de vivir una vida mejor, tenía el anhelo de tener algo diferente, tenía el anhelo de sentirme valioso. Cuando yo terminé de escuchar esta información, lo primero que hice fue todas las miedos, todas las excusas, no tengo tiempo, no tengo dinero, no conozco a nadie, no sé cómo hacerlo, no sé si me van a dejar. O sea, todas esas excusas las bloqueé por un momento, yo doy gracias a Dios porque me dio un momento y un instante de valentía en ese momento. Y yo dije, tengo que conseguir una tarjeta, tengo que hacer algo porque yo necesito experimentar si esto es para mí una realidad o no. Yo tomo una decisión, agarro una tarjeta, meto un tarjetazo, me llegan las cajas de Inmunocal. Y te confieso que cuando me llegaron me entró más miedo porque dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer para mover esto? Empecé a moverme, empecé a hablar con la gente, hubo mucha gente que me dijo que no, pero también empezó a haber gente que me dijo que sí. Te digo esto por una razón, a mí me encantó una frase que yo escuché hoy en la mañana de Henry Ford que dice, cuando todo parece estar en tu contra, recuerda que el aeroplano levanta vuelo en contra del viento y no a su favor. A lo mejor hoy estás viviendo un momento donde tienes todo en contra. A lo mejor hoy estás viviendo un momento donde ya te despidieron de tu trabajo, donde estás viendo difícil para comer, donde tienes tiempo que a lo mejor no llenas la despensa, el refrigerador o tienes tiempo que traes deudas de la renta o tienes tiempo de cosas que tú puedes decir, es que son tan sencillas, me hablaste de miles de euros, pero lo que yo necesito es esto y lo peor es que puedes llegar a contestar. Y es que yo no tengo el dinero para arrancar, o sea, traigo deudas, traigo muchas cosas. Si tuviera el dinero ahorita, los 300, 400, 500 euros, los utilizaría para pagar. Ojo, aquí no te estamos vendiendo algo, lo que te estamos otorgando es una oportunidad que con tu decisión puedas cambiar tu vida. Y te doy mi palabra, va a cambiar. Ojo, mucha gente dice, pero es que Manuel, esto es complejo. Mira, complejo es el cerebro y el cerebro tiene tantas neuronas y tiene tanta capacidad que es complejo, pero cuando lo echas a andar en su máximo potencial, haces milagros con la vida. Lo mismo es esto. Esto no quiere decir que vaya a ser algo de la noche a la mañana, pero el poder de la intención tiene mucho que ver. ¿A qué te invito yo el día de hoy? Te invito a tomar una decisión. No te invito a que respondas. Mira, ¿sabes qué? Qué padre, esto está muy bonito. Esto me llama la atención, se me hace interesante. Yo te hablo que tengo, estoy casado, vamos a ser papás, feliz, porque los dos, mi esposa y yo, dos de los 50 platinos a nivel mundial, hemos sido bendecidos con una hermosa organización. Y te digo que esto ha cambiado realmente y radicalmente nuestra vida. Yo quisiera pensar el día que yo le propuse matrimonio a mi esposa en un crucero, en un viaje de incentivo de inmunoteca, en un crucero. Imagínate que mi esposa me hubiera contestado, está interesante, Manuel. O sea, yo le digo, ¿te quieres casar conmigo? Así un día me dice, está interesante. Imagínate, ¿qué respuesta es eso para mi vida? Era una decisión determinante para mi vida, era una decisión, un anhelo de mi corazón. Lo que yo necesitaba escuchar, obviamente, era un sí, no un no. Era el anhelo de mi corazón. Y esta propuesta que te estamos haciendo el día de hoy es lo mismo. No estamos buscando que digas, está interesante, está padre, porque interesante es el National Geographic, el Discovery Channel. Eso sí es interesante. Esto es para tu vida. No es para que lo bajes solamente en la razón y lo pienses y digas, y es que los números, y es que esto, ¿por qué? Porque las decisiones y los resultados que hoy tienes es por la información y por la razón que has procesado de toda la vida. A lo mejor nunca has hecho esto como yo tampoco lo había hecho. Y si lo veía con la razón, no estuviera viviendo lo que he vivido, no hubiera conocido, gracias a las residuales de Inmunotech, ahora 37 países, no hubiéramos tenido la bendición de construir dos casas sin pedir un crédito hipotecario, no hubiéramos tenido la bendición de extender una familia por diferentes lados, si yo le hubiera hecho caso al miedo y hubiera dicho, no, esto no es para mí, esto está interesante, yo esto no entro porque no tengo dinero, porque así era mi realidad en ese momento. No tenía el dinero. Lo único que hice, no soy yo el único, yo hoy tengo el micrófono y te lo puedo decir. Habemos muchos, yo te puedo decir que de cada 10, 9 no teníamos el dinero. La invitación y la propuesta que te hacemos directamente a ti que hoy estás viendo este Zoom es que comes las riendas de tu vida. Si hoy lo que tú estás viviendo no es tu plan de vida, si tú visualizas a 5 años y en 5 años no te ves realizado con tu familia, no te ves viajando por el mundo, no te ves disfrutando, te ves enfermo, te ves mal, yo te digo algo, no es que abandones lo que tienes, no abandones el empleo si lo conservas, bendice lo que tienes, pero te voy a decir, tienes que tomar cartas en el asunto. Tomar una decisión no significa si tienes o no tienes dinero. Te dije lo que mencionó Henry Ford. Henry Ford dijo, El aeroplano levanta vuelo en contra del viento, no a su favor. Y cierro con esto. Hoy el mundo parece que está viviendo una crisis y tengo la sensibilidad para decirte si es cierto. Hoy nos hemos sacudido por las noticias, por lo que hemos vivido, por la situación de salud. Tú deberías empezar a tomar inmunocal por la realidad de que vas a elevar el sistema inmunológico. Y deberías de decir sí a Inmunotech por la realidad de que hoy muchos empresarios con los que a mí me toca hablar están entrando en conciencia y decir, en tiempo de crisis mis negocios se han tambaleado. Empleados que me dicen, Emanuel, en empleo yo le dediqué 12 años a una empresa trabajando y hoy no tengo trabajo. Tengo dos meses sin ingresos. No sé cómo le voy a hacer, pero quiero empezar a hacer esto. Y la realidad de esto, lo que tú vas a llevar a muchas personas a través de esto, es esperanza. Es una esperanza real de que mucha gente hoy necesita que alguien sea rescatado. Yo te puedo garantizar, parte de tu familia, si tú dejas de pensar un poquito en ti mismo y piensas a tu alrededor, mucha gente allá afuera está buscando ser rescatado. En las noches le pide a Dios una oportunidad, que alguien le marque. Y a lo mejor hoy tú tienes esa información, hoy tú tienes esa oportunidad, pero te puedes decir, no tengo dinero. Quítate esa excusa, que es la excusa más cara que te puedes dar. No importa si no sabes cómo lo vas a hacer. Tienes un equipo que te va a enseñar, pero lo que te invito a hacer es, hoy que acabe este Zoom, habla con la persona que te invitó. No le digas qué interesante, de verdad te lo digo de corazón. No le digas esto. Fíjate, tu vida está en tus manos. No tienes idea solamente de pensar lo que hubiera pasado si yo no hubiera hecho sí a esto. No tienes idea la bendición que me hubiera perdido yo y muchas personas. Toma una decisión, te lo digo de corazón. Más allá de un negocio, es el inicio de la mejor etapa de tu vida, te lo garantizo. Va, te va a costar trabajo, sí vas a trabajar un montón, sí, pero cuánto no has trabajado allá afuera para alguien más, para que en este momento tú la estés padeciendo. Toma una decisión, consiga una tarjeta, vende la tele. Si la tele hoy te está robando tiempo y no estás produciendo, piensa, piensa en lo que a lo mejor tu familia está padeciendo. No mereces vivir en escasez, no mereces vivir miserablemente, no mereces vivir indignamente, mereces la mejor oportunidad. Yo te digo, Inmunotech, de verdad, así como lo escuchaste hoy, Inmunotech va a ser la mejor oportunidad que te van a presentar. No lo consultes con la almohada. Si tu corazón hoy está latiendo, toma una decisión, busca cómo hacerlo y deja que la vida te sorprenda. Te agradezco este tiempo, te agradezco la oportunidad que abriste para escucharnos. Yo soy Emanuel González y soy 1000% Inmunotech. Nos vemos, nos vemos próximamente. Bienvenidos a todos.